Aquí la ilusión empieza desde pequeña y tú nos puedes ayudar a cumplir nuestros sueños. Por un euro jugamos todas. Por un euro podremos volver a Europa. Con tu ayuda nuestros 32 años de historia seguirán vivos. Apóyanos. Colabora y participa en el sorteo de 50 entradas para la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.